El Salmo 10 de Ilimyud El Salmo 10 de Ilimyud básicamente es una tefila, una petición del rey David para que Dios proteja y salve a todos los pobres pobres significa a todos los que están sufriendo, a todos los que tienen alguna dificultad de manos de aquellos que los oprimen Según Rashi también es una referencia al Salmo anterior que el Salmo anterior estaba hablando de acuerdo al comentario de Rashi sobre Amolek Amolek es un pueblo que siempre hizo sufrir al pueblo judío y de hecho hay una mitzván natural de destruir al pueblo de Amolek, etc. como está explicado ampliamente en el Salmo 9 Este Salmo, según el comentario de Rashi, es una continuación del Salmo anterior y continúa hablando de cómo Amolek, este pueblo, oprime al pueblo judío y el rey David pide a Dios salvar al pueblo judío de esta opresión pero de acuerdo a los otros comentaristas es simplemente una plegaria del rey David que toda persona puede decir en un momento de apremio cuando se siente oprimido por otras personas o por otras dificultades, etc. Salmo 10 Por qué Dios te para desde lejos y ocultas y te ocultas en momentos de dificultad Por supuesto Dios no está ni cerca ni lejos Su gloria llena toda la tierra Pararse de lejos significa que la persona piensa que Dios está lejos Como no logramos ver la influencia de Dios en el mundo la acción de Dios en el mundo, como vamos a ver más adelante cómo cobrarse de los malvados, etc. Entonces la persona se imagina cómo Dios está lejos Dos En el orgullo del malvado persigue al pobre y lo toma en todas sus maquinaciones e imaginaciones que piensa hacerle daño al pobre, etc. Entonces lo persigue en orgullo Tres Porque se vanagloria el malvado cuando logra tener su taiva, sus pasiones cuando logra hacer su maldad la persona piensa, ok, el malvado piensa en qué, entonces logro hacer aquellas cosas que me imagino y que imagino, etc. Y esta persona que roba esta persona que es un malvado, Boitzea este se jacta de haberse burlado de Dios de haber insultado a Dios ¿Qué diferencia hay? Si igual yo hago todo aquello que está opuesto a la presencia de Dios, a la mitzvot a los preceptos de Dios y sin embargo Dios no me dice nada y no me hace nada ¿Cómo continúa? Cuatro El malvado en la elevación de su rostro el tipo camina con la cabeza para arriba con ego y con arrogancia y no busca una traducción que es la de Radak que en la práctica la persona esta no busca rezarle a Dios no busca vincularse con Dios no le importa es el malvado que no busca a Dios Rashi explica que el malvado dice que Dios no lo busca a él es decir que Dios no sabe nada de lo que él hace por eso continúa en el equipo no hay ni Dios no hay ninguna diferencia haga lo que no haga haga o no haga bien o mal, etc. Dios no se entera de todo esto no se entera de lo que yo hago no busca y no revisa y no analiza todo aquello que es hecho aquí abajo y estos son todos sus pensamientos Kolmiz y Moisab termina el versículo 5 Tiene éxito el malvado el rey David está describiendo cómo piensa el malvado la psicología del malvado tiene éxito sus caminos en todo momento y piensa constantemente tus juicios o sea el cobro de todas las acciones negativas que esta persona hizo es Marim está muy por arriba frente a él es decir no presta atención a que en algún momento sí va a ser juzgado efectivamente pero mientras él tiene éxito en su maldad no le importa en absoluto para él los juicios divinos están muy por arriba y a todos sus oprimidos es decir sopla sobre ellos sobre sus enemigos como si no existiesen como si fuese un juego de cartas que uno los sopla y cae en todas las cartas así el enemigo así esta persona malvada hace con sus enemigos o otra traducción de Radak significa una trampa hace trampas contra todos sus enemigos y por lo tanto tiene siempre éxito como empieza el versículo en todos sus caminos 6 dice en su corazón el malvado nunca voy a tropezarme generación tras generación nunca me va a ir mal siempre va a estar en esta situación positiva digamos en sus maldades 7 juramentos falsos en su boca está llena engaños significa como pensamientos negativos siempre tiene cosas malas en su interior y bajo su lengua también hay engaño y maldad vanidad vaciedad etc 8 se sienta como en una emboscada para emboscar a aquellas personas que están caminando o andando por los lugares abiertos en lugares ocultos se sienta y espera emboscando aquel que está limpio aquella persona pobre etc está constantemente buscando emboscarle y hacerle daño y sus ojos están observando al pobre desde un lugar oculto para agarrarlo 9 como continúa explicando aquí hay una doble comparación del rey david sobre lo que hace el malvado está emboscando en lugares ocultos como un león en su suca en su espacio oculto está el león emboscando para la catifa es como agarrar algo rápidamente con fuerza el león sale de su lugar oculto y agarra a su presa toma a su presa por la fuerza y rápidamente entonces así como el león se oculta para llevarse digamos a su presa el malvado se oculta y embosca al pobre y después continúa con otra comparación como si fuese un cazador que extiende una red y por eso termina diciendo toma rápidamente y por la fuerza digamos al pobre cuando tira de su red el pobre cayó en la red y rápidamente el cazador lo toma 10 es aplastado digamos encogido es el malvado que está también está emboscando digamos al pobre y cae con toda su fuerza sobre aquellos que son una congregación de débiles aquellos que son débiles y pobres etc 11 y dice en su corazón el malvado se olvidó Dios incluso se vio todo esto se olvidó y nunca va a prestar atención nunca va a ver esto que yo estoy haciendo ahora una vez que se describió al malvado que toda su maldad digamos es en base a que está seguro de que Dios no le va a prestar atención está seguro de que Dios no va a tomar en cuenta estas cosas que está haciendo ahora vienen las peticiones del rey David ¿qué hacer con este malvado? entre paréntesis el concepto de malvado o no malvado en el contexto de la Torah tiene que ver específicamente con la observancia de mitzvot pero acá vemos o sea una persona que no cumple con las mitzvot es un malvado en el contexto de la Torah puede ser una excelente persona en el mundo digamos normal pero al respecto de la observancia de la mitzvot es un malvado o puede ser al revés justamente estudiamos en la parte de esta semana para ellos que doy jim el Ramban Najmal y le dice que una persona puede ser un malvado con permiso de la Torah es decir cumple todos los preceptos entre comillas en el contexto de la Torah una buena persona porque hace todo lo que debe hacer pero no contiene sus pasiones o tiene cualidades totalmente negativas no transgrede nada de lo que dice la Torah entonces en el contexto de la Torah no se llama un rayo no se llama un malvado pero de vuelta esta idea del Ramban Najmán y de ese es digamos alguien desagradable con permiso de la Torah entonces a lo que voy con todo esto es el rey David acá está definiendo un raya psicológicamente hablando después si cumple la Torah o no cumple la Torah o mitzvot si este salmo se puede aplicar en términos más sutiles no necesariamente una persona que está emboscando a otra para matarlo sino que se puede entender el Yetzer Arra la inclinación al mal está emboscando al Yetzer Toive la inclinación al bien en forma constante para matarlo para hacerle daño etcétera y esto es algo que pasa en el interior de cada uno es algo sutil no hay que tomar el salmo solamente en forma literal y decir yo no soy malvado o porque cumplo todos los preceptos o porque soy una buena persona en los negocios etcétera a pesar de que no cumplo los preceptos entonces no soy malvado esto se puede entender en diferentes capas a esto me quería referir explicando lo que es un malvado en el contexto de la Torah 12 ahora viene la petición del Rey David respecto de qué hacer con estos malvados levántate Dios un Dios que tiene su mano elevada levantada no te olvides de los humildes y los pobres aquellos que son oprimidos 13 ¿por qué insulta se burla el malvado de Dios y dice en su corazón Dios no se va a dar cuenta de lo que yo hago no ha prestado atención de lo que yo hago etcétera como fue explicado 14 14 14 has visto porque tú le dice el Rey David a Dios observas la maldad el enojo tú ves todo esto entonces está en tus manos la fuerza para cobrarse y para hacer juicio contra los malvados los esbiodeja literalmente significa para dar en tus manos pero la fuerza está para que con tus manos que Dios es el de Dios con las manos elevadas para cobrarse de los malvados y que no tengan éxito sobre ti aquí a zoiva diferentes traducciones Rashi dice que significa poner o sea los pobres aquellos que son heilejo continúa el versículo los pobres ponen sus pesos y sus cargas en ti se apoyan en ti para que los salves así como tú has salvado anteriormente hay oso aquellos que son huérfanos entonces así como siempre ayuda hasta a los huérfanos nosotros el pobre el oprimido el humilde etcétera pone su peso y su carga en los hombros de Dios por así decir muy parecido al radak pero ya zoif de la idea de Ezra ayuda así como Dios ha sido ayuda para los pobres y para los huérfanos de la misma manera que nos ayuda a nosotros aquellos que somos oprimidos y continúa la petición del rey David al respecto de los malvados no solamente con el versículo 12 que Dios se levante que no se olvide que preste atención a los insultos y burlas del malvado sino que más aún 15 rompe quiebra la fuerza del malvado literalmente el brazo del malvado pero se refiere a la fuerza del malvado y que el malvado busca y presta atención a su maldad le pide el rey David a Dios de manera tal de que sea bal timza de que ya no exista más interesante una historia en el Talmud de Rabbi Meir Rabbi Meir tenía una esposa que se llamaba Bruria muy inteligente era Bruria discutía con los jajome con los sabios y Rabbi Meir tenía un grupo de gente que lo molestaba mucho entonces volvió una vez a casa y le dijo a Bruria voy a rezar para que se mueran todos los malvados y que no existan más que no me molesten más entonces Bruria le contestó con un versículo está escrito que se acaben los pecados de la tierra y no sean más malvados dice que se acaben los pecados no los pecadores entonces reza le dijo Bruria a Rabbi Meir su esposo reza para que hagan shuva para que se arrepientan entonces Rabbi Meir rezó y efectivamente hicieron teshuvah y dejaron de molestarlo el punto es algo parecido a lo que está pasando acá que Dios quiebre esa fuerza ese éxito que tienen los malvados y que preste atención a todas aquellas cosas malas que hacen de manera tal que va al tinza de que ya no exista más su maldad no necesariamente los malvados como está escrito en varios lugares la idea de que Dios no desea la muerte del malvado sino que que cambie su camino 16 Dios es un rey por siempre y se van a perder los pueblos las naciones de su tierra esto hace referencia a lo que yo dije al comienzo del salmo para Rashi esto está hablando de Amolek entonces que Amolek destruya se ha destruido y se retire digamos de la tierra de Israel las peticiones de los humildes escucharás Dios así explica Radá que esto está hablando en el futuro la petición de los humildes escucharás Dios y prepara sus corazones alivia sus corazones que escuche tu oído las peticiones de los pobres de los humildes o se puede entender también el versículo 17 las peticiones de los pobres yo mato ya has escuchado por lo tanto Dios presta atención a como preparados están los corazones de los pobres que con sus opresiones piden a Dios con todo corazón etc y por lo tanto escucha tus oídos que tus oídos escuchen 18 que juzge de manera tal escucha una continuación del versículo anterior de manera tal de juzgar al huérfano y al oprimido de manera tal que ya no haya más los malvados que no haya más de esto de que los malvados quiebran y destruyen a las personas débiles de la tierra es decir simplemente resumiendo es una petición del rey David para que Dios escuche y preste atención al clamor a las peticiones de aquel que es oprimido y que quiebre esa fuerza digamos de los malvados y de vuelta se puede entender en varias capas y la capa a la cual todos podemos aplicar digamos es la inclinación al mal que constantemente está emboscando al Yetzir Toif a la inclinación al bien y más aún nuestros sabios dicen en montones de situaciones en Talmud básicamente que el Yetzir es un unman vimelachto y es un experto en su trabajo hoy te dice hace esto mañana te dice hace aquello hasta que después viene y te dice leja voy da voy desah anda a ser idolatría directamente es decir toma a la persona directamente anda a matar a alguien primero una pequeña transgresión otra pequeña transgresión y el Yetzirah funciona exactamente psicológicamente hablando como este malvado Dios no sabe lo que estoy haciendo no presta atención etcétera si vamos un poco más profundo todavía en esta cuestión del Yetzirah en la inclinación al mal es un enviado de Dios y hace su misión según lo que Dios le pide pero el punto es circunscribiéndonos al salmo esta es la psicología de cualquier malvado que hace cualquier cosa pensando que Dios no lo observa y por eso todo el Shulhonor todo el código de la ley judía comienza con la idea de que ya lo vamos a estudiar más adelante en los salmos pongo a Dios frente a mí siempre el hecho de pensar y ser conscientes de que la presencia de Dios está ahí siempre observándonos evita ser emboscados y atrapados por el Yetzirah por la inclinación al mal ¡Gracias!